Inaugura Arturo Núñez con inversión de 12 millones Parque de Agricultura Protegida, Villahermosa, Tabasco, a 5 de noviembre de 2013. Con una inversión cercana a los 12 millones de pesos, el gobernador Arturo Núñez Jiménez puso en marcha el Parque de Agricultura Protegida en Maya Sombra la isla, en el que se producirán 250 toneladas de chile habanero. Acompañado por el presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertuy, el mandatario estatal destacó que apoyan de manera decidida este proyecto de los productores de la ranchería corregidora segunda sección, que beneficiará a 7 comunidades más. Asimismo, destacó que el camino a seguir es fomentar la agroindustria. La agroindustria tiene que ser la consecuencia obligada de un esfuerzo como el que ustedes están empeñados. Vamos a echarle las ganas juntos a este proyecto para que culminemos en una agroindustria. Y en ese sentido, les empeño el compromiso del gobierno del estado de apoyarlos. Pero ustedes tienen que hacerse parte. En presencia de los productores beneficiados, el gobernador Arturo Núñez reiteró su compromiso de rescatar el campo tabasqueño, partiendo de las iniciativas de los hombres y mujeres del campo. Asumí un compromiso que hoy refrendo ante ustedes. El de que quería yo ser recordado cuando concluyera mi periodo como gobernador, como el gobernador que inició el rescate del campo. Y hacerlo a partir, como bien decía el secretario de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, Pedro Jiménez León, de las iniciativas de ustedes. No de lo que se me ocurriera a mí o a mis colaboradores en el área agropecuaria para imponérselo a los campesinos y a ver que saliera. No, aquí estamos partiendo de las iniciativas fundamentalmente de los propios productores. El alcalde de Centro, Humberto de los Santos Bertrui, enfatizó que con los recursos destinados por la administración estatal para ese proyecto, el jefe del Ejecutivo demuestra su determinación de apoyar el desarrollo de este municipio. Las localizas o condiciones protegidas vienen a ser una gran revolución con respecto a la agricultura extensiva, pues se logra incrementar la productividad en un menor espacio físico. Asimismo, son una alternativa para producir a lo largo de todo el año, en forma sistemática, sin depender de los caprichos del clima. Un ingrediente adicional de gran importancia que encontramos en este parque de agricultura protegida que hoy se inaugura es que la inversión es compartida entre el gobierno del Estado y los miembros de la Sociedad de Producción Rural, la ZAPEA. Respecto a este proyecto que se inició en el 2007, que beneficia a 250 productores, el Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, SEDAFOP, Pedro Jiménez León, señaló que la agricultura protegida esquiva las restricciones del medio ambiente. Realiza la instalación de nueve módulos. Hoy, señor gobernador, usted verá cinco de ellos, que es la primera etapa, aportando para su construcción 11 millones 621 mil pesos para construir este parque denominado Agricultura Protegida en Maya Sombra, la isla. Este parque, que hoy usted va a inaugurar, tiene como objetivo la reconversión productiva de este grupo de productores tradicionales de hortalizas a cielo abierto y, en este caso, para la producción de chile habanero bajo condiciones protegidas. Dentro de las actividades que este martes realiza el mandatario estatal por el municipio de Centro, también inauguró dos aulas didácticas, tipo regional, área administrativa, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria, Nicanor González Mendoza, en la ranchería Guinea o segunda sección. La obra tuvo un costo de más de 1.1 millones de pesos y beneficia a 101 alumnos. Asimismo, inauguró la techumbre de la escuela primaria, Vicente Guerrero, en beneficio de 91 alumnos, con inversión de 737 mil pesos, en la ranchería Rio Tinto segunda sección.